En 2022 gané el Mundial de Culturismo Natural y ahí me di cuenta de que tener un físico estético no lo es todo y de que tu cuerpo está hecho para desarrollar todas sus habilidades mucho más allá. Es por eso que hace dos años empecé a correr y ahora, muchos entrenamientos y kilómetros después, me planteo mi gran reto, mi primera maratón dentro de tres meses, la Maratón de Valencia. En este vídeo te voy a enseñar cómo están siendo todos mis entrenamientos, al detalle, cómo estoy combinando pesas y running, cuál es mi objetivo de tiempo en la maratón, los ritmos, los tipos de entrenamiento que estoy haciendo y no tengo nada que ocultarte. Así que quédate en este vídeo y vamos a ver. Cuando avanzas en tu veintena hay dos caminos que puedes tomar, el de casarte y tener hijos o el de empezar a prepararte maratones. Adivinad cuál he tomado yo. Efectivamente. Si soy runners y si no ya te lo cuento yo, la Maratón de Valencia es uno de los eventos del año y los dorsales llevan agotados un tiempo ya. Prácticamente se agotaron al sacarlos. Pero hace poco una llamada me llegó de una personita que me dijo Kiwi, si te conseguimos un dorsal, ¿qué te parece plantearte el reto de correr tu primera maratón el 1 de diciembre? Y yo sentí lo mismo que siente un tío cuando ve una boya en medio del mar y necesita nadar hasta la boya y no va a quedar tranquilo hasta que llegue. Pues igual, a mí si me dices la palabra reto, se me apagan todos los plomos y me convierto en salla. Así que obviamente dije, ¡por supuesto! ¿Y quién era esta personita? Pues el CEO de Coros, que es quienes nos van a acompañar en este camino a la Maratón de Valencia. Gracias a ellos voy a estar subiendo una serie de vídeos muy bien producidos sobre todo este camino, cómo va a ser mi entrenamiento, cómo vamos a analizar cada uno de los entrenamientos con ayuda de toda su tecnología. De hecho, cuando me propusieron utilizarla, dije, no hace falta ni que me lo mandéis porque llevo utilizando el pulsómetro desde que empecé a subir vídeos corriendo a YouTube. Así que estoy probando su nuevo reloj, que es el Pace 3, que van a sacar una edición limitada especial para la Maratón de Valencia y este que es el pulsómetro, que es el que llevo utilizando desde que empecé, pero me han enviado bandas nuevas chulísimas de diferentes colores. Gracias, Coros. Quiero que os lo agradezcáis porque ya sabéis que a mí no es fácil convencerme y la Maratón es una señora distancia. Lo máximo que he corrido en mi vida ha sido media Maratón, así que te estás preguntando cuál es tu objetivo de tiempo kiwi para la Maratón, porque tampoco es que tú seas una runner profesional. Pues el caso es que no hace falta correr una Maratón para tener una estimación del tiempo, ya que en la aplicación de Coros, que se sincroniza con el reloj y con todo, te hace una estimación según tus últimos entrenamientos, tus ritmos y tu frecuencia cardíaca de cuáles son los tiempos a los que podrías correr un 5K, un 10K, una media Maratón y una Maratón. Obviamente, cuantos más entrenamientos acumules con Coros, más precisas van a ser estas mediciones. Por eso ya llevo todo el verano utilizándolo para poder llegar a este vídeo con los deberes bien hechos, ya me conocéis. Y según Coros, puedo correr la Maratón en 3 horas, 25 minutos y 1 segundo. Así que mi objetivo de tiempo va a ser hacer mi primera Maratón en menos de 3 horas y media. ¿Ganaré a la estimación de Coros o no? Dejadme en comentarios qué opináis y sobre todo suscribíos, porque todos los meses vais a tener vídeos actualizándoos ya no solo sobre mi progreso, sino sobre cómo tú puedes, desde empezar a correr desde cero si nunca lo has hecho, cómo combinarlo con el gimnasio o cómo preparar tu primera Maratón si estás en el mismo camino que yo. Así que, Kiwi Científica, explícanos cuál es el plan. Muy bien, tenemos un Maratón. ¿Cómo la preparamos? En este vídeo te voy a contar cómo lo hago yo en mi caso y con detalles. Y por supuesto que lo que te enseña aquí lo vas a poder aplicar a tu entrenamiento. Pero si queréis, y por favor, creed, porque tengo muchas ganas de este vídeo, un vídeo con una guía completa sobre cómo preparar una Maratón paso a paso, cómo planificar tus entrenamientos, tu nutrición, todo basado en la evidencia científica, déjame un buen like y si reventáis esa manita hacia arriba, nos ponemos a trabajar en ello. El primer paso cuando tenemos un objetivo tan ambicioso como una Maratón es la periodización, que consiste en ver el tiempo que nos queda hasta nuestro objetivo y qué podemos hacer con él. El Maratón de Valencia es el día 1 de diciembre, por lo que nos quedan 8 semanas, es decir, 2 meses. En este caso es un objetivo realista para mí, ya que llevo tiempo entrenando y no he empezado a correr hace poco. Pero si nunca has empezado a correr, quizás la Maratón no sea tu objetivo más realista. De todas formas, en el siguiente vídeo, en el de cómo planificar tu entrenamiento, podemos ver cuánto tiempo necesitarías para que esta Maratón fuese un objetivo realista para ti y qué objetivos plantearte antes. Como te digo, en mi caso tengo 8 semanas para correr esta Maratón y llevo corriendo ya 2-3 años. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un volumen de entrenamiento anual que se mide en horas y todo este volumen anual se distribuye por meses, semanas y días. Se supone que podemos dividir el año competitivo en diferentes periodos. Tenemos el periodo de base, que dura a lo mejor 8-10 semanas o lo que le haga falta a cada persona, en el que trabajamos las habilidades básicas, generales, como puede ser la fuerza, la resistencia básica. Digamos que es el periodo preparatorio. Después comienza la preparación general y finalmente la preparación específica. Y todo esto se organiza, se periodiza según las fechas de las competiciones. En el periodo de base tendríamos un entrenamiento de gran volumen y baja intensidad y con la preparación general y específica iríamos aumentando poco a poco la intensidad hasta llegar al periodo de pico de forma, que se intenta que coincida con las semanas previas a la competición. Y en la competición hacemos una semana de tuppering, que significa hacer una pequeña descarga para tener el cuerpo completamente listo. Pero es muy importante hacer este trabajo previo de base. En mi caso, ahora mismo, como te he comentado, como quedan 8 semanas para la competición, estoy en mi periodo de preparación específica. Por lo tanto, el volumen y la intensidad de mis entrenamientos son bastante altos y el objetivo es acercarme poco a poco a este pico de forma. Como diréis vosotros, estar en mi prime físico. Todo esto de la intensidad y el volumen tiene mucho sentido, ya que no todos los entrenamientos son iguales. Tenemos entrenamientos de larga distancia, con una intensidad más baja, tenemos entrenamientos de intervalos en los que vamos alternando alta y baja intensidad. ¿Y cómo se calcula todo esto? Porque no es que yo una semana me apetezca hacer intervalos, al día siguiente long run y al día siguiente una carrera regenerativa. No, no, no. Hay un concepto muy importante que es la individualización, el adaptar el entrenamiento a ti. Y esto pasa por conocer tus zonas de intensidad. ¿Y cómo se calcula esto? Kiwi deportista, dínoslo. Vamos a estructurar nuestros entrenamientos según las zonas de intensidad. Las zonas de intensidad se determinan primero con un test inicial que se llama test BAM, test de velocidad máxima, que lo podemos hacer o con una prueba de laboratorio o con un test de campo en el que vamos a correr una distancia durante 30 minutos y vamos a medir las pulsaciones máximas. Si queréis que en el próximo vídeo hagamos un test inicial que puedes reproducir tú perfectamente en tu casa, bueno, a lo mejor no en tu casa, pero si tienes un barquecillo al lado para correr, ¿sí? Déjame un buen like porque estoy deseando compartir toda esta información contigo para que tú también puedas estructurar tu entrenamiento con base científica. ¿Y cuáles son estas zonas? Dependiendo de la literatura que consultemos, podemos ver que existen 5 zonas o 7 zonas, pero en esencia son lo mismo y lo vas a entender súper fácil. Tenemos la zona 1, que es la zona de regeneración, en la que tú vas corriendo muy tranquilo, a un ritmo al que puedes mantener una conversación y esto se utiliza sobre todo en entrenamientos de recuperación muscular o cuando haces intervalos, sería el intervalo de descanso en esta zona. Pero no lo subestimes porque es importante entrenar en zonas de intensidad bajas para construir una base de resistencia. Y ahí pasamos a la zona 2, que sería un pelín más intensa. Todas estas zonas se calculan en base a tu frecuencia cardíaca máxima. Cuanto más nos acerquemos a la última zona, más te acercará al 100% de tu frecuencia cardíaca máxima y por lo tanto más duro será. En esta zona construimos y mantenemos la resistencia aeróbica. La producción de lactato y la acumulación de fatiga es muy baja. Perdón, ¿lactato? ¿En qué idioma estás hablando? Si quieres saber más sobre lo que es el lactato, lo que es el umbral y todos estos conceptos que a lo mejor te suenan raros, tengo un vídeo, un vídeo, en el que te lo explico como si fuese el ABC del running. Te lo dejo por aquí arriba para que lo puedas consultar. Pero bueno, no hace falta que sepas eso por ahora. Ya entraremos en materia. El caso es que en la zona 2 la producción de lactato es muy baja, por lo tanto no acumulamos apenas fatiga y podemos tener sesiones muy largas. De esta forma vamos a fortalecer los músculos de contracción lenta al aumentar su capacidad de utilización de oxígeno para obtener energía. Y aprenden a economizar el glucógeno y la glucosa que se encuentra en ellos. Básicamente estamos construyendo la base en estas dos zonas. Y luego pasamos a la zona 3, mi favorita si me lo permites. En esta zona ya dejamos de estar tan a gusto y ya empieza a costar un poco la cosa. Entran en escena los músculos de contracción rápida para ayudar a los de contracción lenta. Y por lo tanto la producción de lactato empieza a aumentar. Por lo que puede aparecer la fatiga y ya no es tan divertido correr. Esta zona es prioritaria y de hecho en los entrenamientos de maratón es en la que vamos a pasar la mayoría del tiempo. Porque tenemos que correr una intensidad que nos cueste, pero que todavía podamos mantener en un periodo elevado de tiempo. Y de hecho mis sesiones de entrenamiento más largas están siendo en esta zona. Y es un auténtico infierno. Pero al mismo tiempo cuando acabo una sesión digo vale, todo esto que me ha costado tanto hoy va a verse reflejado el día de la carrera. Porque es lo que va a hacer que a unas mismas pulsaciones puedas mantener ritmos cada vez más bajos. Por eso algo que también estoy haciendo es que mis entrenamientos en zona 3 que por ejemplo pueden durar una hora, una hora y cuarto o una hora y media los últimos 10 o 15 minutos los hago en la zona 4 que es la siguiente. La zona del umbral anaeróbico. Es que esto me destruye por dentro como persona. Me ofende a nivel personal. Porque esta zona es la del umbral de lactato. Es donde tu cuerpo pasa de zona aeróbica a anaeróbica. O en cristiano es donde te empieza a saber la boca a óxido. Digamos que hasta ahora tu cuerpo utiliza este famoso lactato para seguir obteniendo energía. Pero en este momento la producción de lactato es tal que tu cuerpo no puede resintetizarla. Y se empieza a acumular. Es cuando empiezas a notar que los músculos se te cargan, que te queman, que no puedes correr más. Es lo mejor y lo peor de los dos mundos. Porque todo lo dura que es esta zona lo compensa porque es muy efectiva. Es donde se combinan esta zona aeróbica con la anaeróbica. Es justo este punto de inflexión. Porque si tú consigues mantener parte de tus sesiones en esta intensidad vas a volverte mucho más fuerte y mucho más eficiente resintetizando el lactato. Poder correr cada vez más rápido, pero tu umbral de lactato va a alejarse cada vez más de esas pulsaciones. En consecuencia, retrasará más la aparición de la fatiga. ¿Cómo estoy haciendo yo esto a nivel de entrenamiento? Pues, como te he contado antes, haciéndolo al final de una sesión larga u otra manera de hacerlo, en mis días de intervalos o de tempo runs, si quieres ser más moderno, algunos de los intervalos que hago duran más tiempo, no son los típicos de 30 segundos, sino que a lo mejor son intervalos de hasta 10 minutos y corro en zona 4. Yo no te quiero explicar lo que yo siento cuando tengo ese día. O sea, yo cuando veo 5 por 10 minutos en umbral anaeróbico, digo, bueno, Jesucristo, aquí se terminó mi vida para siempre. Y finalmente tenemos la zona 5, o como os he dicho antes, algunos autores la dividen en zona 5, 6 y 7. Pero digamos que estas intensidades realmente para una preparación para la maratón no nos interesan tanto, que no quiere decir que no las entrenemos porque es súper importante. Estas intensidades básicamente son las que puedes mantener durante máximo 30 segundos o un minuto, porque son las de sprint. Es cuando estás más cerca de tu 100% de frecuencia cardíaca máxima y por lo tanto la fatiga se acumula muy rápidamente, por lo que no podemos mantenerlas durante mucho tiempo. Así que estas intensidades yo las introduzco, pero en los días de intervalos. Y como os digo, cuanto más se acerca la fecha de la maratón, menos estoy entrenando en estas zonas y más estoy manteniéndome en la zona 3 y la zona 4. Y ahora ya conoces todas las zonas de intensidad. Te lo devuelvo, Kiwi científica. Ya tenemos calculadas las zonas de intensidad y esto nos va a venir de perlas para planificar nuestros entrenamientos. En mi caso corro 3 días a la semana y entreno en el gimnasio otros 3 días a la semana. Mis entrenamientos de carrera se dividen básicamente en dos tipos. Durante la semana, los martes y los jueves, hago un entrenamiento de intervalos extensivos. Esto significa que son entrenamientos de unos 40-50 minutos en los que alternamos intervalos de alta intensidad con intervalos de descanso corriendo en zona 1 o zona 2. Es lo que hablamos antes de estos intervalos del infierno de 10 minutos en zona anaeróbica. Pues eso, son duros, pero la verdad es que creo que son parte de lo que me está haciendo mejorar tanto mis ritmos de carrera. Y en tercer lugar, tenemos esta carrera de larga distancia que suelo hacerla los sábados en los que corro más de una hora. Hago el 80-90% del entrenamiento en zona 2 y el 10-20% restante en zona 3, zona 4. El objetivo de estos dos primeros días de carrera sería mejorar mi VO2 max, mi resistencia anaeróbica y mi tolerancia al lactato. Es decir, básicamente tolerar más fatiga a ritmos altos. Y el objetivo de la carrera de larga distancia del fin de semana sería ir construyendo esta base aeróbica para acostumbrar a mi corazoncito, a mis músculos y a mis articulaciones a correr durante tiempos elevados. Porque mi cuerpo tiene que estar preparado a nivel físico y cardiovascular para correr durante mucho tiempo. Y psicológico también. La decisión de entrenar 3 días de carrera y 3 días de gimnasio es, primero, para no olvidarnos de esta base en el gimnasio que tan importante es para ya no solo seguir mejorando el rendimiento en carrera, sino también evitar lesiones. Y porque corriendo 3 días a la semana me permite estar completamente recuperada de un entrenamiento a otro. Y algo que he aprendido y que tengo muy en cuenta es que no tienes que reventarte en cada entrenamiento, sino asegurarte de que estás completamente recuperado para afrontar el siguiente. De hecho, mi coros me dice el porcentaje de recuperación que tengo, las horas que me quedan para estar al 100% y siempre coincide con que cuando me toca una carrera más demandante estoy al 90% o 100% recuperada. Lo cual significa que estamos haciendo una buena gestión del descanso. Y es lo que os digo, el entrenamiento es importante, pero todo lo que haces fuera, la nutrición, el descanso y el planificar bien tus sesiones semana a semana te va a hacer mejorar. Quizás pienses que por correr 5 o 6 días a la semana vas a estar mejorando más, pero es todo lo contrario. 3 días te permiten que cada una de esas 3 sesiones des el máximo de ti. Lo que me ha cambiado la vida en los entrenamientos y un truco que implementé fue dejar de mirar el ritmo al que iba corriendo. Y eso, curiosamente, es lo que más me ha hecho mejorar. ¿Por qué? Porque si has entendido un poco por dónde va el vídeo, la forma de calcular la intensidad de los entrenamientos es mediante las pulsaciones. Por lo tanto, realmente el objetivo sería mirar las pulsaciones a las que estamos corriendo y que esas pulsaciones se puedan mantener, pero cada vez nuestro ritmo vaya siendo más rápido. Así que lo que hice fue planificar mis entrenamientos por pulsaciones según las zonas de intensidad que les correspondiesen y en consecuencia, como he ido midiendo mi intensidad, mi ritmo ha ido descendiendo. Y esto ha pasado mágicamente. Así que no te centras únicamente con compararte con otras personas y con sus ritmos porque realmente si tú sabes planificar tu entrenamiento y haces caso a tus pulsaciones propias individuales, es como vas a conseguir individualizar tus sesiones y mejorar cada vez más. Y el gran truco para mí ha sido poner el reloj para que cuando vaya corriendo esté configurado de forma que solo me aparezcan en la esfera grande las pulsaciones. Entonces yo cuando miro el reloj no veo el ritmo, solo veo las pulsaciones y es como, vale, si hoy me toca en zona 3, estoy en las pulsaciones de zona 3, perfecto, pues sigo corriendo y eso me ha quitado una presión mental alucinante, la verdad. Luego ya miro el ritmo cuando llego a mi casa y digo, vale, ok, perfecto. Pero el ritmo es un número más. Hazlo. Una de las cosas más útiles y que podéis hacer con vuestro reloj es crear vuestros entrenamientos y que se sincronicen con el reloj automáticamente y os salgan cuando vais corriendo. Tenéis esta funcionalidad que es crear entrenamiento, vais al entrenamiento que queréis crear, en este caso carrera, y podéis añadir cada bloque. El bloque de calentamiento, puedes seleccionar, si quieres que el reloj te lo marque por distancia o por tiempo, por ejemplo aquí queremos hacer un calentamiento de 5 minutos y el porcentaje de intensidad al que lo quieras hacer. Lo guardas, añadimos el siguiente paso, si por ejemplo vamos a hacer un entrenamiento de intervalos, podemos añadir cada uno de los intervalos aquí, marcar las repeticiones y finalmente la parte de descanso. Esto podéis personalizarlo exactamente como queráis. Si por ejemplo tu intervalo dura 2 minutos, el reloj te va a avisar justo cuando acabe el intervalo y no tienes que estar dándole al botón todo el rato. O si por ejemplo quieres correr a una intensidad determinada y no estar mirando el reloj, puedes literalmente crear un entrenamiento en el que le digas a tu coros que quieres que durante los próximos 30 minutos te mantenga en unas pulsaciones de 135 a 140. O si entrenas con coros normalmente y ya lo tienes calculado, puedes ponerlo como tu zona de entrenamiento. En este caso si quieres en recuperación, en recuperación. Y el reloj se va a encargar de avisarte de cuando te pases o te quedes corto y así no tienes que estar preocupándote de cambiarlo tú mismo. Y sobre todo lo que más me ha hecho mejorar es cambiar mi mentalidad de salir a correr a ir a entrenar. Yo antes cuando me tocaba correr era como bueno venga me tocaran 30 minutos a salir algunas veces no me apetecía pero lo hacía. Y en el momento en el que cambié el chip y dije esto es un entrenamiento más tienes 30 minutos para ver lo mejor de ti y si lo haces este entrenamiento va a significar la mejora en tus capacidades. Así que hace ese cambio tómatelo como un entrenamiento más que suma y te aseguro que lo hace aunque en el momento cueste vale la pena. Y el otro pilar fundamental que a mucha gente se le olvida cuando corre y es el gimnasio. Y aquí siempre veo dos grandes errores o solo correr y no tocar una pesa jamás o que vengas del mundo del gimnasio e intentes mantener exactamente los mismos entrenamientos pero añadiendo la carrera y entonces te empieza a doler el tobillo a doler el gemelo no progresas igual entrenando tengo muchas objetos cuando voy corriendo y no me recupero porque mis sesiones son muy demandantes tenemos que entender que el entrenamiento de pesas es nuestro aliado pero existen muchos tipos de entrenamiento y muchas formas de mejorar la fuerza la fuerza puede manifestarse en forma de fuerza máxima de potencia y en este caso cuando corremos lo interesante es que nuestros entrenamientos de gimnasio se complementen con nuestros entrenamientos de carrera así que podemos mantener cierta parte del entrenamiento de hipertrofia para mantener o seguir aumentando un poco nuestra masa muscular pero vamos a tener que cambiar mucho el chip así que si vienes del mundo del gimnasio y quieres empezar a correr tienes que cambiar un pelín el enfoque de tus entrenamientos si quieres saber más sobre cómo combinar cardio con el entrenamiento de fuerza de pesas en el gimnasio te dejo un vídeo por aquí sobre cómo hacerlo paso a paso y cómo distribuir tu rutina semanalmente y aplicando ese vídeo de forma práctica lo que hago yo ahora mismo y en lo que consisten mis entrenamientos en el gimnasio son en tres días en los que priorizo sobre todo la fuerza potencia del tren interior entonces tenemos un bloque de entrenamiento preventivo en el que hago los típicos ejercicios con gomas de movilidad que estoy segura de que la gente del gimnasio me mirará hacer así con el pie con una gomita o hacer ejercicios del dedo gordo del pie y dirá ¿realmente esta tía ganó alguna vez un mundial deportivo natural? o nos está vacilando a todos y está quedando con nosotros? pero es que es súper importante que lo hagas para mejorar tu técnica corriendo y sobre todo para prevenir lesiones si tienes algún desbalance muscular que es súper común tienes que trabajar estos músculos que no se ven para que luego no te pasen factura en la carrera después tendríamos otro bloque que sería el de fuerza orientada a la carrera aquí son pocos los ejercicios que introduzco son muy básicos son sentadillas saltos con CMJ sentadilla búlgara hip thrust en el que realizamos las bajas repeticiones para ejercer la máxima fuerza posible y todo esto combinado con ejercicios de tren superior aunque realmente nuestro gran propulsor va a ser el tren inferior y finalmente tenemos un bloque de hipertrofia en el que el objetivo es mantener la masa muscular sin llegar a fatigarnos demasiado como para que eso nos lastre los entrenamientos de carrera que tenemos pero es suficiente para darle ese estimular al músculo para decir hey quédate con nosotros que te necesitamos para ser más fuerte ese mito de los corredores de que cuanto más fino estés más aerodinámico y más rápido eres se está demostrando cada vez más que no es así ya que hay un concepto que es el de vatios por kilo que es la cantidad de cuerda que puedes ejercer para tu peso que de eso ya hablaremos si queréis en el próximo vídeo en el que se está demostrando que cada vez es más importante tener masa muscular para mejorar en tu deporte así que ya sabes cómo están siendo exactamente mis entrenamientos de carrera y mis entrenamientos de gimnasio pero esto no es todo porque si quieres preparar una maratón hay otro gran trabajo que tienes que hacer en tu nutrición en tu descanso y en tu técnica de carrera que obviamente también he trabajado si queréis que en el siguiente vídeo junto con este test inicial y esta guía de elaborar tus entrenamientos os enseñe cómo puedes evaluar tu técnica de carrera y cómo mejorarla con unos tips con un experto en biomecánica de carrera y obviamente también hablar de cómo optimizar tu nutrición dentro de esta guía solo tienes que dejarme un buen like para que lo haga y espero que os haya gustado mucho este vídeo introductorio si es así esperaos porque esto es sólo la quinta del pastel el azúcar que lo has espolvoreado la punta del iceberg porque en próximos días tenemos preparado mucho mucho más y sin más dilación gracias siempre por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chao